bueno y dejando atrás balnearia una noche hermosa debajo del puente que ya les mostré por favor creo que hace mucho en un viaje en bicicleta no dormí tan bien como anoche por favor ya saliendo de esta ruta me crucé un camping que está por allá atrás el camping se ve hermoso pero apenas entré me crucé gente que estaba cazando pájaros con armas de fuego etcétera etcétera no era mi lugar para nada así que antes de entrar siquiera ya decidí seguir camino yo este camping venía solo descansar no pienso pagar un hospedaje con el día hermoso que hay así que nada a seguir camino la ruta está tranquila hace muchísimo calor pero bueno hay salud hay ganas y no sé lo que me espera adelante así que eso es todo lo que necesito queridos amigos y amigas a seguir pedaleando nomás con la máquina bueno ya estamos en otro cementerio que no aparece en los mapas que vengo cruzando varios mirando hacia los costados porque la gente del lugar me los nombra este es el cementerio de marul en provincia de córdoba es muy lindo está construido en una especie de cruz en la que en el centro se rige esta cruz inmensa por lo que pude ver está dividido en sectores pero antes les quiero mostrar esta mesa que parece de rituales por favor qué rol quiero saber cumple esta mesa acá porque no no le encuentro mucho sentido igual queda linda ahí está la demonia cargadísima full miren lo que es esto acá el sector que les voy a mostrar ahora lo van a conocer a la vez que yo porque no no me puse a verlo ni nada en la parte de las tumbas a la tierra qué les parece es de hace muchísimo realmente de hace muchísimo 1950 leo 1948 increíble quería mostrarles un poco de estos cementerios que realmente no sé por qué no figuran en los mapas cuando tenga wifi y puede descansar un rato voy a ponerme a cargarlos en diferentes plataformas así la gente bueno nada sabe que existen si no se los tienen que usar sin querer y para mí esto es algo imperdible bueno un abrazo y nos vemos en la próxima parada bueno y dejando el cementerio de mal hora atrás era un día hermoso un lugar hermoso bien donde está construido me crucé con el sereno y con unos albañiles que estaban nada más y nada menos que abriendo un panteón la gente hermosísima estuvimos hablando un rato largo yo cargué mi teléfono aproveché saqué muchísimas fotos y grabé varios videos que ya van a ver tal vez en inglés así que bueno encantado, encantado por favor lo vi sin querer este cementerio lo miré para el costado y estaba ahí y resulta una experiencia hermosísima 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 me contaron muchísimas historias de Colimba, de Rafaela, de donde soy de bailes bellísimos así que a seguir camino bueno y se acuerdan de la persona que me cruzó en el cementerio, el sereno, el cementerio de Marul esa persona me marcó un punto en el mapa y me dijo hay que ir a un camping preguntá por Don Correa que te mando yo me dice bueno, encontré el camping pregunté por Don Correa le atendió su señora no sé no sé qué será y me dijo si querés armar la carpa acá son 300 pesos saludos le pregunté si podía armar la carpa ahí afuera me dijo que no pero me marcó otro punto en el mapa que resultó ser un camping un ex camping en realidad porque pretende ser ahora un lugar de avistamiento de aves que es en donde estoy ahora yo les voy a mostrar bien el predio está totalmente abandonado totalmente caído aproveché a ir al baño y a bañarme en la única canilla de la que salía agua en todo el predio y que ya no sale más así que me bañé súper rápido ese es el agua que usé me puse ya la ropa mucho más cómoda que la de ciclistas van a estar acá a descansar a conocer este lugar que es hermoso y muy grande me imagino que en sus años de apogeo esto habrá estado repleto porque realmente es grande y veo que venden en este salón pejerrey frituras y etcétera etcétera está lleno de de mesas de piedra baños gigantescos como que se pueden ver ahí y tiene una bajada no sé no sé si esta se da en la laguna mar chiquita es muy probable que sí y está lleno de flamencos rosados abajo no creo que se puedan llegar a ver con la cámara pero una cantidad impresionante hay carteles así en madera como este por todos lados no molestar las iguanas por supuesto que no las vamos a molestar eso no debería ni aclararse ya a esta altura pero bueno qué lástima que tenga que hacerse quinchos estachos de residuos por todos lados divididos eso me parece también muy piola muy importante bueno y acá está la bajada la bajada que no voy a bajar porque corta ahí esto está construyéndose y allá la supuesta laguna mar chiquita yo creo que debe ser después me voy a poner a hacer zoom con la cámara a ver si encuentro desde acá el gran hotel viena que es otro de los lugares por los que quiero volver a pasar sin duda y bueno en el camping por alguna extraña razón en un pilar hay luz así que puse a cargar unos dispositivos ahí no hay agua en ningún lado eso es una lástima porque tal vez si hubiese agua me quedaría más de un día pero bueno no abunde el agua potable lamentablemente en Córdoba o al menos en los lugares por donde estoy pasando así que bueno eso quería mostrarles el camping esta noche me quedo acá espero que nadie venga a molestarme o a decirme algo no lo creo no creo que pase ahí está la demonia probablemente nos quedemos acá a armar la carpa si está lindo ni la armo y vamos a hacer un bivac ATR acá hehehe